Están todos ubicados Partieron Se negó a salir Rayo Real Cara de Pinopo por los palos en el primer lugar Lo sigue Bill Royale Avanza Haddad por el centro, por fuera Bok Choy junto a Whisky Negro por el centro Lo hace Indian Spring Al primero Indian Spring, el segundo Bok Choy El tercero por fuera, Whisky Negro, más abierto en el cuarto Noble Pingo, Bill Royale Por los palos al segundo lugar Whisky Negro por fuera, la delantera Comienzan a girar la curva El segundo Bill Royale, el tercero En una línea Indian Spring, en el cuarto También en una línea Bok Choy, el quinto por fuera Noble Pingo, el sexto Hadoop, séptimo Cara de Pinopo El octavo muchacha del sur, noveno Viene corriendo Moody River, el décimo para Princesa Isadora Entrando A tierra derecha En la delantera Whisky Negro Lo sigue Bill Royale El tercero Indian Spring, el cuarto Noble Pingo, el quinto lugar Cara de Pinopo El sexto Hadoop, séptimo lugar Princesa Isadora, va a enfrentar Los últimos 100 metros, mantiene Whisky Negro en la delantera Indian Spring en el segundo Tercero Noble Pingo, cuarto Bill Royale Último metros, mantiene fácil el primer lugar Whisky Negro con tres cuerpos Gala esta competencia El segundo Indian Spring, tercero Noble Pingo El cuarto en tardía tropella trepticera En el quinto Princesa Isadora En el sexto Bill Royale Después llegaron Magui Bok Choy Moody River Muchacha del sur Santora En el último Cara de Pinopo junto a Hadoop Recién pasó la meta Rayo Real En el segundo Ciudad